Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Desde el año 2006, líderes en este tema y ahora desarrollando actividades internacionales. En este caso, haciendo conexión remota con el licenciado Juan Marromero. Él es el director de Emprende y Emprende Digital que se transmite en televisión española. Y queremos conocer cuáles son las características del emprendimiento en España. Si hay alguna característica especial, si es algo uniforme a lo largo de Europa. O España tiene características especiales, Juan Marromero. Bueno, en España hasta hace poco lo de emprender estaba complicado porque la gente no quería emprender. Todo el mundo quería ser funcionario y tener un sueldo fijo. Con la crisis económica los sueldos de los funcionarios bajaron y ahora nos encontramos con los que son lo que denominamos milieuristas. Que son las personas que ganan mil euros o menos al mes. Que vendrían a ser al cambio ahora mismo prácticamente mil dólares americanos. Bien, esto ha cambiado porque, claro, la gente dice yo no quiero ser milieurista. Quiero ganar más dinero. ¿Y cómo lo gano? Pues evidentemente en una empresa está complicado. Tienes que montar tu negocio. Hay muchas empresas que se han creado precisamente por esta situación. Muchas fracasan. Recordemos que el 85% de las empresas que se crean no llegan a los tres años de vida. Y entonces eso también hay que considerarlo. ¿Características especiales del emprendimiento en España? Bueno, pues que en principio el gobierno ayuda a lo que en otros sitios. Es decir, nada. Pone dificultades como en todos los sitios. No se trata tanto de que te den dinero, que a veces lo dan o a veces se les pide. Sino de que no pongan palos en la rueda de tu carro cuando estés intentando andar. Tenemos la ventaja en España en cuanto a emprendimiento que somos europeos. Pertenecemos a la Unión Europea. Y ahí hay muchas ayudas, muchas subvenciones. Y también hay mucha formación y mucha posibilidad de que una empresa que se crea en España pueda trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea sin tener trabas burocráticas ni trabas tampoco aduaneras. Eso es importante. Pero al final lo único que podríamos decir es que en España hasta ahora era diferente lo del emprendimiento porque la gente quería ser funcionarios, empleados públicos. Y ahora ya se han dado cuenta que siendo empleados públicos prácticamente no van a llegar a final de mes con su sueldo. Y entonces se plantean el emprendimiento. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan AXN Funtan En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.